¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión los voy a invitar a analizar un poco la geografía anarquista. Si bien vale aclarar que esta corriente geográfica, al igual que todas las otras, las otras coexisten en la actualidad, recordemos, vayamos al vídeo ese de teorías y paradigmas, tenemos que tener en cuenta que el surgimiento de la geografía anarquista se va a dar en un contexto que lo podemos enmarcar temporalmente en lo que es la segunda mitad del siglo XIX, con el advenimiento de la segunda revolución industrial, en donde se van a poner de manifiesto por primera vez unas fuertes diferencias que van a corresponder a precisamente el avance de la industrialización. Entonces, en ese contexto es cuando se va a empezar a pensar las primeras geografías de carácter anarquista. A diferencia de otras corrientes, lo que va a promover la geografía anarquista es que precisamente no hay una persona que la haya inventado, sino que esto es como una especie de ideal de libertad que va a surgir en momentos de muchísima opresión, sobre todo en esta relación entre medios de producción y trabajadores. Por eso es que lo que nosotros tenemos que entender es que el carácter principal de esta geografía anarquista va a tender a ser fuertemente antideterminista, pero no solamente por la idea de determinismo en sí, sino que nosotros tenemos que pensar cuál es el concepto y el proceso vinculado que es el del imperialismo. Si en plena etapa de imperialismos, recordemos vídeo de determinismo, recordemos, o si no lo recordaron, vayan a verlo, el vídeo de posibilismo, dos formas, una alemana, una francesa, de legitimar la expansión territorial, lo que va a surgir como una especie de tercera posición es la idea de la geografía anarquista, como, ya les dije, antideterminista, también como antiimperialista, y va a tener un problema porque es como una especie de corriente geográfica que siempre va a quedar oculta, así va a ser la geografía oculta de las grandes potencias de época porque el deseo de estos estados precisamente era expandirse, conquistar nuevos mercados, conquistar nuevas tierras, conquistar otros territorios, lo cual estaba totalmente en contra de lo que ellos promovían. Por lo tanto, la geografía anarquista va a surgir a la misma, va a surgir a la par, al calor de los imperialismos, a la par del determinismo y del posibilismo, pero va a ser como una especie de geografía oculta. Dos de los exponentes de esta geografía anarquista que podemos llegar a mencionar van a ser el primero de ellos, el geógrafo ruso Piotr Kropotkin, y en segundo lugar, el geógrafo francés Elysée Réclus. El segundo de ellos, este último Réclus, va a ser algo así como el némesis de Vidal de la Blache por la forma en que van a plantear esta idea de cómo entender el espacio geográfico. Mientras tanto, Kropotkin, él va a ser de sangre azul, como se suele decir, y va a ser hijo de príncipe, entonces él va a estar totalmente en contra de esta situación social que le fue heredada, y va a tratar de promover, se va a alejar de esta comodidad que es el que heredó, para empezar a pensar otro tipo de cuestiones. Y rápidamente va a dejar la Casa Real para dirigirse a investigar de qué otras formas se pueden llegar a pensar las relaciones entre sociedades y, lógicamente, dejando de lado la idea del Estado. Su idea central va a ser proponer la emancipación espacial a través de formas no definidas a priori. Si pensamos cómo se produce y se reproduce el espacio geográfico en función del capitalismo, la idea de la geografía anarquista es pensar en una emancipación espacial en donde las cosas fluyan como un simple proceso y no como algo que ya viene predeterminado. Ellos lo que van a decir es que el espacio geográfico y todos los procesos inherentes a él tienen que estar marcados por la descentralización, por la fluidez y por un continuo desenvolvimiento. Es como un constante proceso en el devenir de la sociedad y del espacio. Dentro de lo que son las ideas anarquistas tenemos que tener en cuenta que va a haber un fuerte peso específico en las ideas de cooperación, principalmente en el pensamiento de Kropotkin. Cuando nosotros traslademos esto hacia lo que serían las cuestiones pedagógicas, lo primero que se nos va a venir a la cabeza es la idea de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo para aquellos que sean docentes. Entonces la idea de cooperación como forma de desarrollo es algo que atraviesa toda la línea de las ciencias sociales y de la educación en ese contexto. En consonancia con lo anterior, lo que ellos van a proponer es la eliminación total del concepto de fronteras políticas. Ellos lo que van a proponer, a diferencia de las otras corrientes fuertemente estatocéntricas y con el Estado como centro, es una especie de federación de pueblos. No Estados, sino la federación de pueblos que sería para la geografía anarquista el ejemplo más pragmático de lo que es la autogestión proletaria. En línea con el ideal anarquista lo que ellos van a plantear es que no puede haber una institución que sirva para tutelar o para demarcar. Sino que todo tiene que ser libre, tiene que tender a ser armónico y principalmente igualitario. Por eso cuando se centran en el análisis del espacio o en esa relación hombre-medio que era característica del determinismo y del posibilismo, lo que ellos van a decir es que todos los fenómenos espaciales van a tener una gran dependencia mutua. Esto no es ni alguien que es superior a otro, ni alguien que condiciona la superioridad de otro o que es condicionada a la superioridad de otro, sino que todos los fenómenos que se desarrollen sobre el espacio van a estar vinculados entre sí. Lógicamente, siempre considerando esta idea de igualdad y de armonía. A partir de los años 60, con la explosión de los movimientos de reivindicación étnica, reivindicación religiosa, reivindicación de distintos tipos de derechos sociales, como los movimientos antirracistas, los movimientos ecologistas, vamos a tener que la geografía anarquista va a estar muy vinculada con ellos, va a acompañar la agenda de ellos, principalmente para mostrarse como un campo mucho más amplio de pensamiento, distinto a lo que serían las corrientes críticas que empezaron a surgir en ese momento, que solo se centraban en las luchas sociales. El campo de lucha va a ser mucho más amplio. Acá vale hacer una aclaración, si bien muchas veces se suele discutir a la geografía anarquista como de un fuerte carácter patriarcal, es cierto que los geógrafos anarquistas, y especialmente Liceo Reclus, va a tener una colaboración importante de geógrafas anarquistas en su contexto. El tema es que muchas veces a la geografía anarquista se la considera como un movimiento que no es anticolonialista, esto es un error porque en la base o en el sustrato de la geografía anarquista precisamente es oponerse a la idea de todo tipo de opresión, no necesariamente tienen que manifestarse de forma abierta contra el colonialismo, sino que lo que ellos hacen es tener como base de toda su producción la oposición a todo tipo de dominación. Por lo tanto, entre muchas otras cuestiones, también son anticolonialistas, vale aclarar. Y la principal crítica contemporánea que van a hacer los geógrafos anarquistas es plantear que todas las otras corrientes geográficas lo que hacen es obliterar al campo de investigación y al campo de desarrollo geográfico bajo una simple acción. Por ejemplo, plantear que la geografía vidaliana va a ser regionalista, que la geografía determinista va a ser geopolítica o que la geografía anarquista va a estar vinculada con el caos y con la violencia. Por eso, esa va a ser su principal crítica, su principal manifiesto. Es decir, bueno, el problema de la geografía es que cada una de esas corrientes lo que hace es obliterar a las otras tildándolas como si fuesen un único concepto y no un campo de investigación. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!